Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos resetear esta impresora HP Desjet 2700 Series o 2800 Series a los valores de fábrica o también resetear la conexión Wi-Fi, porque cuando la reseteas a valores de fábrica también reseteas el Wi-Fi, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Paso número 1. Enciende la impresora, como la tengo yo, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos que está encendida y ahora el paso número 2 básicamente consistirá en fijarnos aquí en el panel de control y veremos que tenemos estos dos botones, el de la conexión Wi-Fi y el de, bueno, el de cancelar impresión, la crucecita roja. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es mantener estos dos botones apretados hasta que esta luz de aquí deje de parpadear, porque cuando pulsemos los botones empezará a parpadear, pues cuando deje de parpadear dejamos de apretar estos dos botones y habremos restaurado esta impresora a los valores de fábrica. Ahora vamos a ello. Mantenemos apretado y ahora empieza a parpadear, como podemos ver. Esperamos a que se quede fija. Son unos 10 segundos aproximadamente. Ahora. Ya está. Ahora lo que hemos hecho es resetear la conexión. Como vemos, aquí nos pone que no detecta ninguna conexión Wi-Fi y esta luz queda parpadeando como cuando tienes que configurarla a la conexión Wi-Fi de tu casa. Ahora básicamente tienes que volver a configurar la conexión Wi-Fi con cualquier otro dispositivo y ya está. Ahora solo me queda decirte que si quieres sacarle el máximo partido a esta impresora, si quieres exprimirle todo el jugo, lo que puedes hacer es ir a este vídeo que te dejo por aquí, que es una guía completa paso a paso de todas las cosas que puedes hacer con esta impresora. Desde cómo configurar el papel, distintos tipos de impresiones, cómo fotocopiar, cómo escanear, cómo cambiar los cartuchos, cómo configurarla al Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Y no olvides, suscríbete al canal. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!